Hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Gaby Arria y hoy vamos a estar haciendo una reseña, maquillaje, primera impresión de estos productos que son de Ofra, me enviaron este PR package que está de muerte lenta y estoy súper ansiosa porque vean todo como funcionan estos productos como pueden ver este maquillaje que está acá fue el que me hice usando los productos que están en esta cajita así que si quieres saber cuáles son los productos y cómo funcionan, quédate viendo este video antes de comenzar como siempre te quiero pedir si no lo has hecho que te suscribas al canal dándole dos veces al botoncito rojito que está allá abajo que dice suscribir y si no me sigues en Instagram, no sé qué estás esperando, ve y hazlo porque por allá también comparto muchos looks y tips de belleza y sin nada más que decir comencemos con este videito y bueno chicas como pueden ver ya yo hice mi rostro, corrector y cejas ya que esos pasos no están incluidos en estos productos que trae Ofra pero bueno, miren esto esto es lo que vamos a estar viendo hoy este PR está muy lindo se abre de esta manera déjame ver que no se me caiga porque bueno y el paquete se ve algo así cuando lo abrimos tiene este albumcito lo primero que tengo que decir de este paquete es que esta es una colaboración con Francesca Tolod espero que esté pronunciando el apellido bien es una maquilladora súper famosa es italiana y reconocida por trabajar con grandes artistas como Shakira, Beyoncé, Gwen Stefani y muchas otras más pero tiene un trabajo súper lindo de verdad y bueno, hizo esta colaboración con Ofra que está súper linda vamos a ver qué hay adentro miren esto de belleza tiene dos paletas una es de los contornos y highlighters y la otra son de sombras y como pueden ver acá también tiene un set de labiales que se ven súper bien aquí está la paletita de sombras como pueden ver tiene colores bastante brillantes, bellos que están ahorita súper de moda los neones y también tiene colores oscuros como azules y en el medio tiene su famoso highlighter que es muy conocido por ser súper bueno el precio de esta paletita es de 49 dólares y bueno chicas, aquí están los swatches como pueden ver el verdecito y el naranja son un poquito colores más claritos ya el rosadito sí es más oscurito y los otros son colores satinados a excepción del azul oscuro y el negro no es un negro, es como un color más plomo y bueno, ya que vieron los swatches ahora voy a empezar a hacer el maquillaje de ojos voy a agarrar un poquito de corrector en este caso estoy usando el de MAC el NC30 y con eso voy a limpiar toda la parte de el párpado y debajo de las cejas para usarlo como base pero también limpiar todo eso y que quede todo más definido y ahora con una brocha voy a trabajar todo esto que coloqué para difuminarlo ok, ahora lo que tenemos que hacer es agarrar cualquier polvito que tenga y solamente sellar esto que hicimos pero con una mínima cantidad de polvo, ok? y ahora sí vamos a pasar a la paleta y el primer color que voy a usar es este naranja que está acá y voy a usarlo con esta brocha que tengo acá esta es la Morphe M200 agarro un poco y voy a colocarlo en la B externa, ok? el color queda súper bien sin hacer ningún como esfuerzo voy a bajar el color de una vez y vamos a ir difuminando poco a poco movimientos circulares súper pequeños en la orilla de esa sombra que colocamos, ok? para que se difumine lo más importante de un maquillaje, chicas lo vuelvo y lo repito es difuminar pero el color en sí está súper lindo ahora voy a agarrar una brocha más pequeña este es de Sephora pero no tiene ningún color solo dice Eyeshadow porque la compré con Kit y voy a agarrar el verdecito que combinación tan bella y que color tan hermoso me encantó este color y como estos colores se están usando tanto la combinación está bellísima mira, sin mucho esfuerzo marca yo creo que en la cámara no se ve casi pero en persona se ve más bellísimo, me encantó y ahora lo que voy a hacer es que el mismo verde con la misma brocha lo voy a colocar en el agua inferior pero como pegadito al lagrimal si tuve un poquitito de fallouts colocando el color verdecito un poquito por acá no sé si lo pueden ver pero es muy mínimo uh, qué lindo ahora voy a agarrar este con mi dedito uh, este es como el highlighter que tienen ellos pero en color súper chiquito y lo voy a colocar justamente cuando termina la transición esa del verde a naranja lo voy a colocar ahí uh este look es como súper summer saben bueno, ya hice exactamente lo mismo en el otro ojo y ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar un poquito más de ese highlighter y lo voy a colocar acá en el lagrimal uh, miren eso eso es power bellísimo ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar un poquito de un delineador claro color carne o color nude o color crema este y lo voy a colocar en la línea de agua inferior y en la parte de arriba voy a colocar un delineador marrón yo creo que este look lo vamos a dejar así pero este los colores que usé de esta paleta en los ojos este fueron los colores más claritos cuando hice los swatches y fíjense que tienen bastante intensidad se notan los colores no hay que trabajarlos mucho para que tengan el color que quieren lograr así que eso es muy bueno yo creo que los otros colores se verían mucho más intensos ya que eran más oscuros cuando hicimos los swatches me voy a poner las pestañas y regreso con ustedes para usar la paleta de bronceadores y highlighters ok chicas ya volví con mis pestañas bien puestas y saben que de cambio de opinión quiero colocarle marroncito dentro de la línea de agua del ojo entonces voy a hacer eso me voy a colocar mi máscara de pestañas este de Revlon y llegó la hora de pasar a nuestra siguiente paleta que es la de bronceados rubores y highlighters y esta paleta es otra de las colaboraciones de Francesca Toled con Ofra miren los colores tan bellos trae bronceadores y highlighters con unos tonos súper interesantes vamos a probar estos son los swatches ok no me voy a creer lo que me acaba de pasar estaba grabando la parte del bronceador y no la grabé no estaba grabando la cámara señores bueno quería decirles que usé este bronceador que se llama biscuit y me gusta como o sea no grabo nada pero ya me lo coloqué como pueden ver ya estoy bronceada y lo que me gusta del bronceador que no es mate sino que tiene como su brillito y te deja la cara todavía glowy como si estuviese así de la playa pero tuviese tu cara súper hidratada así que me gusta mucho ese bronceador ahora que si estamos grabando ¿verdad? si, si estamos grabando voy a agarrar este colorcito que está acá que es un medio naranja y voy a ver voy a probarlo nunca lo he probado muy cuidadosamente vamos a ver me gusta ok vamos a probar un poquito más pero se ve bonito ¿ven? porque creo que el rosado me va a quedar súper rosado creo que esto es más para las personas que son un poquito más blancas o por lo menos con este look se ve mejor en naranja ojo estos dos el bronceador y el rubor no son de acabado mate son glow entonces tengan presente que su cara no se va a ver uy dios mío me eché demasiado tengan presente que su cara se va a ver este glowy no se va a ver se va a ver brillantita no va a tener un acabado mate ok me voy a quitar un poco porque me eché mucho pero de verdad que me encanta y es más voy a colocarme un poco de bronceador acá quito aquí uh yes me encantó me gusta mucho esta paleta está muy bella de verdad que esta paleta me encantó por último tenemos este set de labiales tiene un precio de 50 dólares los tres ahora si los compran individuales eh tiene un precio de 17 dólares cada uno viene un rojo así intenso un como un rosa vieja y un vino tinto wine estos son los tres colores mis favoritos son este y este así que vamos a estar probando uno de esos a ver si nos colocamos este vamos a estar súper llamativas si nos colocamos este es como que yo creo que voy a probar este Baroque ok el color está súper cute me encanta y lo que más me gusta es que con una sola pasada tienes el color que muestra el empaque o sea es súper pigmentado y no se siente súper reseco me encantó este color y miren ese bronceado uff me encanta ahora un último paso que vamos a hacer porque ustedes saben que a mí me encanta el highlighter vamos a agarrar el highlighter de la paleta de sombra este highlighter se llama 10K 10K y lo vamos a usar para hacer nuestro uff highlight que bello igual del otro lado para intensificar ese ese iluminador y aquí vamos a colocar un poquito uff este look se ve demasiado como playero spring y bueno chicos eso fue todo por el video de hoy probando estos productos por primera vez con ustedes acá me gustaron mucho mucho yo creo que mi favorito fue la paleta de bronceadores y highlighters y también este color aunque no he probado los otros dos pero sígueme a mi Instagram y luego los voy a probar y los vas a poder ver por allá mi Instagram está por acá arriba hey Gaviaria y bueno les quiero comentar algunas cositas si te gustó alguno de estos productos abajo te voy a dejar un código de descuentos que es OFRA20 para que tengas 20% de descuento por si acaso te gustó alguno de estos productos y te los quieres comprar ahí puedes ahorrarte dinerito usando ese código le quiero enviar saludos a Ana Lucy que comentó en el video anterior que quería saluditos y también a Ailis Delgado Molina que quería saluditos en este próximo video así que saludos y muchos besitos para ustedes si tú quieres saludos por favor comentalo ahí abajito y en el próximo video te enviaré saludos desde aquí con mucho amor espero que les haya gustado mucho ese video si no te has suscrito en el canal dale dos veces al botoncito rojito que dice suscribir para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video ya saben si ya te suscribiste si ya me seguiste en Instagram ya estamos listos nos vemos el próximo lunes bye chicas las quiero bye